Amame y empezaremos realmente a vivir Amame y sabrás desde ahora que soñar Amame y entenderás que los sueños que hay en ti Encontrarán en mi pecho un bello despertar Amame y entenderás en mis brazos que es amor Sabrás que aquellas cosas con que sueñas solo son Un poema que tenemos que hacer entre los dos Al calor de nuestros besos y al compás del corazón Amame, quiero enseñarte un camino de verdad Y caminaremos juntos y unidos sin parar Hasta que juntos y unidos lleguemos al final Amame porque solo esto es la felicidad Amame y entonces empezarás a disfrutar Una amistad hermosa que he guardado para ti Verás que todo es bello si tú logras descifrar Que solo siendo amigos nos amamos de verdad Si tú quieres haremos un acuerdo entre los dos Un acuerdo que garantice una entrega total Y compartiremos todo felicidad y dolor Pues la vida solo es vida si tú sabes amar Ven conmigo que te quiero, te quiero de verdad No hay sombras en mi alma que oscurezcan este amor Ven conmigo ahora que nunca te arrepentirás De haberme abierto las puertas de tu corazón Amame, quiero enseñarte un camino de verdad Y caminaremos juntos y unidos sin parar Hasta que juntos y unidos lleguemos al final Amame porque solo esto es la felicidad Amame y entonces empezarás a disfrutar Una amistad hermosa que he guardado para ti Verás que todo es bello si tú logras descifrar Que solo siendo amigos nos amamos de verdad Amame y entonces empezarás a disfrutar Música 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 Música